Alerta en Tarde a Tarde en C5N, robo y crimen en Miramar. Este es el lugar donde mataron a un chiquito de 12 años. Ingresaron con intento de robo y de hecho se llevaron pertenencias del lugar, entre ellos una suma de dinero que no se ha podido cuantificar, pero sí dijeron que era una escasa suma de dinero. Cuando un chiquito de 12 años se encontraba al costado de su cama, en su cuarto, fue sorprendido por los delincuentes que ingresaron al lugar. En estos momentos hay dos detenidos y han incautado la computadora que se encontraba en la habitación del menor para buscar alguna información que tuviese que ver con el delito. No se ha podido establecer que los detenidos tengan vínculo con el entorno familiar del chiquito asesinado, ni por otra parte con delitos cometidos con anterioridad en casas aledañas. Tengamos en cuenta que el chico recibió golpes de puño en la cabeza y también, según el fiscal, fue estrangulado con una media, o sea que murió como consecuencia de la asfixia cuando le colocaron esa media en forma que perdiera la respiración. Ariel López, desde Miramar. Ariel. Acaban de determinar los peritos científicos de la policía de trabajar en este lugar, se acaban de retirar, así el niño continúa trabajando otros efectivos, la cuadra está completamente cerrada, la policía ha sido tratando de determinar qué fue lo que pasó. Lo que ya se puede establecer es la forma en la que se murió el chico y la forma en la que murió asesinado. Ahora se está tratando de establecer si ingresaron al lugar dos o tres personas. Algunos vecinos sostienen que fueron dos, otros sostienen tres. Lo cierto es que nadie dice así, está cierta, si efectivamente vio a alguien o no. Lo que sí es cierto es que es impresionante la cantidad de vecinos que llegan al lugar y dicen, sí, a mí me robaron, a mí me pasó esto hace tres días, hace dos meses, hace tres meses. Y eso hace que la gente empiece a sentirse molesta, juzgada y con ganas de pedir justicia. Por eso mismo se siguen llegando las voces para convocar a partir de las seis de la tarde, la plaza principal de esta ciudad, de Miramar, a convocar esta marcha para pedir justicia. Lo cierto es que acaba de salir a seis cantos, uno de los jefes policiales, recordemos que Miramar depende de la policía de la ciudad de Mar del Plata, los jefes policiales de la ciudad de Mar del Plata se acaban, estuvieron desde que ocurrió esto hasta hace instantes que se acaban de retirar de este lugar. Y ahora el tema se resuelve judicialmente. Miramar tiene una fiscalía descentralizada aquí, pero todo pasa por Mar del Plata. Lo cierto es que el cuerpo del menor va a ser trasladado a la ciudad de Mar del Plata para determinar y que se realicen las policías correspondientes en las próximas horas. Ariel, lo que vemos es la cantidad de gente, en lo cierto que se ha autoconvocado y ha llegado a la proximidad del domicilio que se encuentra presentado a propósito de la investigación, ¿no? Teníamos en cuenta que es importante preservarles en el crimen, pero se muestra indignada y por otra parte también muy angustiada por el asesinato de un chiquito que estaba solo en su casa teniendo en cuenta que los padres habían ido a trabajar. Exactamente. No se trata de un robo común, se trata de un robo donde cuando lo estaban cometiendo, los delincuentes toman la terrible decisión de asesinar a un niño de 11 años. Un niño que había cumplido años el día anterior y que esta semana se estaba haciendo de viaje con sus compañeros del jardín. Un niño que desde hace dos meses venía publicitando un viaje y tenía toda la ilusión de realizar un viaje con sus amigos, de pasar la vida y de divertirse. No deja de ser un niño de 12 años, de 11, 12 años. Un niño que hace dos días estaba festejando su cumpleaños. Sí. Y que hay familia que no hay que ver, probablemente en un cajón y despedirse por última vez, ¿no? Desde ya. Voces que estuvimos hablando hace instantes con el fiscal Roberto Moure, quien entiende la causa, nos dijo que era muy fácil entrar en la casa. Primero teniendo en cuenta que, por lo general, esas casas permanecen abiertas, no se las deja bajo llave. Es una zona muy tranquila. Vos, de todas maneras, habías manifestado antecedentes delictivos, que eran intentos de robo, robos cometidos, ¿no es cierto?, con anterioridad a este episodio, pero este ha tenido un desanlace fatal. Yo le había preguntado al fiscal, que si bien rige el secreto de sumario, pero por ahí vos tengas alguna información, ¿no es cierto?, por parte de los vecinos, respecto de otros intentos de robo que habría tenido la familia, que solamente fueron intentos, no se llegó a la comisión del delito. Si esto tiene que ver con algún episodio del entorno familiar. Exactamente, según el tío, el tío nos había manifestado hoy, apenas llegamos, de que la familia había sufrido tres intentos de robo, en uno se había consumado, en uno fue por intermedio de una ventana, que quisieron forzarla, en otro momento el padre escuchó ruidos, salió a la calle, perdón, salió a la parte trasera de la casa, al patio, y vio a una persona que se está escapando, en otro momento, en otro robo todavía no se puede establecer, cuáles fueron las circunstancias del mismo, lo cierto es que la familia vivía atemorizada de esta situación, pero todos en muy poco tiempo, en un barrio supuestamente tranquilo, lo cierto es que todos los vecinos de este lugar se sienten atropiados ante la situación, todos hablan de algún robo de ellos o algún familiar, lo cierto es que la mayoría se mencionó a un hecho en particular, que es una zona de la ciudad de Miramar, que es la zona de Copacabana, donde dicen que supuestamente ahí, es donde viven todos los delincuentes, donde una zona que ha crecido mucho, una zona donde se ha poblado de gente de las afueras de Miramar, que ha venido a vivir este lugar en los últimos cinco años, bueno, este es uno de los motivos que ven los vecinos de Miramar, como la causa principal, un asentamiento en este lugar, en la zona de Copacabana, y que a partir de allí esos jóvenes, esos delincuentes que comienzan a vivir ahí, que buscan en estos barrios, en estos pueblos, lugares y casas que sean fáciles para delinquir y poder acceder de la forma más rápida a estas milagros que puedan delinquir. Ariel, bueno, esto se condice con lo que manifestó a tarde a tarde en C5N el fiscal que entiende la causa, Roberto Moure, porque me dijo que había dos detenidos y si bien no se puede establecer que tengan un vínculo directo con este episodio directivo, con otros también, ni siquiera tampoco me puedo aclarar si tenían antecedentes delictivos, si eran de la zona, y por eso se ameritó que tuviesen, digamos, esta detención. Pero, por otra parte, tampoco me dijo que con esto se esclarecía totalmente el hecho. Sigue la investigación y nosotros vamos a continuar comunicándonos con vos, Ariel López, desde Miramar. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.